Algo que creo que es fundamental y es más allá de los aplausos y de la euforia desatada por los anuncios del presidente, queremos saber cuán correcto, cuán enmarcado en la Constitución está todo lo que el presidente Vizcarra nos dijo anoche y si acaso cometió algún error o alguna inexactitud en su mensaje. ¿Varias? No sé quién habrá facturado todas estas cosas, pero realmente habían errores sustanciales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay una legislatura ordinaria y las legislaturas extraordinarias solamente pueden ser cuando está en receso el Congreso, no hay sesiones ordinarias y por lo tanto puede haber una convocatoria del presidente. En la cuestión de confianza se trata de, lo dijo, de cuatro proyectos de reformas constitucionales, aunque en el dispositivo en que convoca a esta sesión, porque no habló de legislatura y hoy día de sesión, sí se refería a, uno, a las políticas de Estado en materia de corrupción, que eso es absolutamente aceptable, legítimo y legal, pero también se refería en forma solapada, subleticia, a los decretos, a los proyectos de leyes de reforma constitucional que había presentado. Y eso sí no es factible, porque inclusive no nos olvidemos primeramente que la cuestión de confianza no la presenta el presidente, sino tiene que ser el gabinete o un ministro por separado. Pero esto, digamos, es subsanable porque el premier lo va a hacer mañana. Todo es subsanable, pero estamos hablando de qué incongruencias había, y ha habido incongruencias, que en el camino han tenido que hacer rectificaciones, han tenido que hacer rectificaciones. Que haya convocado para el referéndum para un sábado y no para un domingo, digamos, son cuestiones... Eso, pecate minutos, eso no, pero en las otras cosas sí, pero las está rectificando, y eso también es bueno, que se acepte que se han cometido errores y que se subsanan. ¡Gracias!